seguimos conociendo más del pueblo de las marías en el programa número uno de explosión tv estoy con evelyn irisar que va a decir de este sitio que está espectacular cuéntame evelyn sí pues nosotros contamos aquí con 8 cabañas verdad y 13 gaseos verdad para el disfrute de todas las familias este está creado desde hace como 12 años se alquilan los gaseos tenemos área de camping tenemos el acceso al río todo para el disfruto de la familia tengo entendido que ha venido personas a pescar a pescar por los camarones me dice que los camarones bien grandes y exagerados y de hecho la semana pasada tuvimos la visita de unas personas de la haja de la que pescar un caba no citó bastante bastante y bastante mira entonces las cabañas están equipadas con con que miren nuestras cabañas cuentan con dos cuartitos verdad cada cuarto tiene sus camas uno tiene una cama queen y el otro cuartito tiene cuenta con dos camas literas que son una camita arriba y una baja o sea que son cuatro caminos aproximadamente con todos seis personas seis personas por cabañas cuentan con nevera estufa fregadero ducha caliente y una ducha afuera ok y lo puede los alquilas por por noche fines de semana noche fines de semana 24 7 24 7 tengo entendido que ha venido familia que alquilan todo el espacio correcto tenemos una familia de hecho que ya nos alquilan de varios años con continuidad verdad y nos alquilan todo lo que hacemos todas las cabañas y están aquí ellos pero ellos crean juegos familiares disfrutan del área que eso es el link si hay una persona que está viendo el programa que estoy seguro que van a estar interesados en reservar cómo lo podemos hacer pues mira esto es fácil llaman al municipio de las marías extensión 102 y el número de teléfono es 827 22 80 827 22 80 la noche vale 63 el costo verano 63 dólares por noche y 50 dólares de fianza ok ya que esos 50 al final son reembolsables siempre y cuando dejen todo el área limpia y no me rompan nada y ya lo tiene si te portas bien te reembolsan el chavito la que había vuelta de correa se devuelven 50 dolaritos tremendo sigue gracias a ustedes por estar aquí con nosotros seguro que si seguimos disfrutando y conociendo más del pueblo de las marías aquí en el programa número 1 explosión te